No puedo hacerlo como yo soy. ¿Sí? Contigo. Y tú no haces cosas malas como el otro. El otro no. ¿Quién es? Tú te mereces un beso. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Papá, no entiendo. O sea, no puedo estar con un tipo del que está enamorada, pero... Pero no puedo estar con él. No entiendo. ¿Pero por qué? Pues por ser honesta consigo misma. Y eso justamente la hace todavía más grande y más digna de admiración. Más mujer. ¿Sabes qué, Diego? Mira, creo que ahora la quiero más que estés. Bueno, ¿y a ti qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa? ¿De qué? Ay, pues no sé. Te has vuelto más callado. Como si estuvieras enojado todo el tiempo. ¿A poco es cierto eso de que te enamoraste? Claro, tenía que ser. Por eso ya no me pelas, ¿verdad? No puedo hacerle eso a vos, Coyola. Es mi amigo. Además, tú buscas a alguien con billete y yo nunca lo voy a tener. El dinero es muy importante. Ya lo sé. Por eso creo que deberías de darle chance. Bosco ya va a empezar a correr y a ganar buena lana. A lo mejor él sí va a poder darte lo que quieres. Bosco. Oye, tengo una duda. Oye, ¿por qué no sales un rato, eh? Estoy un poco cansado nada más. ¿Y qué pasó con tu novia? ¿Ya arreglaste todo con ella? No. Creo que es mejor así porque jamás fue mi máximo. ¡Gol de Necaxa! ¡Gol! A ver, papá, no es el Necaxa. Es el Atlético de Madrid, ¿sí? Pues avísame. Hay que saber de fútbol nada más. Oye, ¿entonces por qué andabas con ella? Pues, para pasar el rato, porque es linda y simple. Bueno, la verdad no te digo que no le llegue a tener cariño, pero pues nunca estuve enamorado, así como se dice. ¿Perdidamente enamorado o no? A veces es mejor no estar. Papá, en fin, es muy difícil encontrar a alguien que junte, que reúna todos los requisitos que uno quisiera que tenga. Tú siempre has sido un muchacho muy exigente, igual que yo. ¿Alguien quiere más? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Es como si no hubieran comido. Ay, Flora, no preguntes, ya sabes que te van a contar. No, 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 no. Ay, pero tenemos todavía muchas noches. ¡Isabela! Cariño, qué milagro, qué bueno que estás. ¿Vienes a ver a Leo? Leo no está. Salió con Julia. Hola. ¿Está Isabel aquí? ¿Cómo supiste? Perdón. Por tu aroma. Es cierto, yo le dije. No, 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 no. Hola. Mira, ¿qué tal? ¿Qué? Qué gusto que estés aquí. ¿De verdad te da gusto que haya venido, Leo? Claro. ¿Quieres cenar? Sí, doña Karen, nos acompañamos. Sí, además, mira, yo le voy a ayudar en la cocina, ¿sí? ¿De verdad? Bueno, pues ven. Vas a ver, sí. Qué burritos, ¿eh? ¿Y cómo te fue, mi vida? ¿Tuviste un buen día? Eh, sí, sí, bastante bueno. Gracias, Lucha. Ay, qué rico. Hey, buenas noches. Ay, mi vida, qué sorpresa. Ay, es un milagro, hijo. ¿Cómo están? Pues, Nicole no quiso salir conmigo. ¿Otra vez? Bueno, esa muchacha sí que es difícil de convencer, ¿eh? Ah, entonces, de las que valen la pena. Si supieras cuánto se hizo rogar tu madre, ¿eh? Y todo para que en cuanto nos casáramos solo se dedicara al trabajo y al golf. Ah, bueno, hablando de eso, eh, tengo un torneo. ¡Ay, qué raro! ¡Lucha! Sí, señora. José Carlos va a cenar con nosotros. Ponle un lugar, por favor, y sírvele. Ah, y avísale a Iker y a Fabiola que ya vamos a cenar. Sí, señor. Gracias. Iker no está. Salió. Ya te puedo decir. ¿Y a dónde fue? No tengo ni la menor idea. Ni siquiera me avisó. Ay, qué muchacho. Al parecer no pierdes el tiempo, ¿verdad? Me botaste, pues, y ahora ya tienes quien te consuele. ¿Pero de qué hablas? Ay, qué hagas, Leo. Te vi en el parque ahí todo acaramelado con Julia. ¿Tú también con eso? Ay, Dios mío, ¿cómo me han hecho reír hoy? ¿Yo no le veo la gracia? Mira. Es un golpe. ¿Qué? ¿Qué? venían a reclamarme lo mismo un montón de gente. Y uno hasta me golpeó. ¿Quién? Ay, da lo mismo. Lo chistoso es que nada de lo que han dicho es cierto. Entre Juli y yo no hay nada. ¿Lo prometes? Te lo prometo. No sabes lo que sufrí nada más de pensarlo, ¿eh? No, pues debe de ser muy difícil manejar su negocio, ¿no, doña Carol? Imagínate lidiar con todos estos. Lo bueno es que los conozco como la palma de mi mano. Pues sí. Por eso nos trata como nos trata. Usted cállese bien, me perdié. Ah, doña Carol y don Chuy se la pasan peleando, hombre. Porque le gusta provocarme. No, eso no es cierto. A verle ahorita. ¿Usted qué opina? ¿No cree que doña Caro debería de quitarse esa ropa de cuervo desorientado? Y vuelta la mula al trigo, de verdad. No, es la verdad. Es usted una mujer muy linda. Y estoy seguro que a don Gelasio, en paz descanse, claro, ¿no le gustaría verla vestida así? Bueno, pues eso es cierto, doña Carol. Mejor le cambiamos el tema, porque si no vamos a terminar en problemas. Ya les dije que a mí me gusta conservar el luto y así voy a seguir hasta que yo sienta que se muero. ¿Y cuándo va a ser de momento? Bueno, tú a mí se va de la arena, fíjate, Toby. Antes se me atoró el burrito. Buenas noches. Hola. ¿Dónde andabas? Es el colmo que nunca avises nada. Ni a tu esposa. Perdón, perdón, se me presentó un contratiempo. ¿Algalo? No, nada. Tuve que arreglar un contrato con un autor, pero como se tiene que entregar mañana, pues fui a verlo. Ah, está bien. Bueno, lo importante es que estás aquí para cenar con nosotros. Lucha. Sí, señor. Sírvele a Inca, por favor. Sí. ¿Vas a pagar la cenar, miga? No, ma, gracias. ¿Estás bien? No. Ay, ahora, ¿qué pasó, mi vida? Lo mismo de siempre, ma, tenías razón. ¿Eh? Yo no era el hombre correcto. Y otra vez hice el ridículo, mamá. Ay, mi vida. Ya, mamita, ya, mamita, ya, ya, hija, no me llores. No llores, mi vida. Eso te va a seguir pasando si te sigues metiendo con hombres más jóvenes que tú. Ay, no, pero ahorita no, por favor, te lo pido. ¿Ahorita no qué? Esa es la verdad, mamá. ¿Por qué no? En lugar de burlarte, te acercas a mí. No me estoy burlando. No intentamos. ¿Intentar para qué? ¿Cómo que para qué? Tenemos mucho que hacer juntas. Me dijo tu abuela que... Estás retomando tu vida, amor. ¿Por qué no regresas a estudiar? No me interesa. Amor, estabas... Estabas estudiando literatura inglesa en Estados Unidos. Podemos regresar allá si quieres. Puedes ir. Puedo estar con... No, me interesa. ¿Te parece buscar otra cosa? Digo, te tienes. Debe de haber un proyecto personal en tu vida. Por favor, nos podemos acercar. Voy a pensar. ¿Se puede? Pasa, Petra. Señorita, la busca el joven Diego. 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 Dile que ahorita bajo. Con permiso. Oye. Con permiso. Diego está aquí. ¿Será el responsable del cambio de Vero, hija? Ay, ojalá, mamá. Ojalá. No sabes cómo me gustaría que intentara algo con él. Ay, mira, con él o con cualquiera. Mientras se olvide del otro infeliz. Entonces, ¿qué, mi vida? ¿No bajas a cenar conmigo? No, gracias, mamá. Me echas la sal siempre. Supongo que Verónica saldrá con Diego y tampoco va a cenar aquí. Bueno, voy a decirle a Petra a ver si quiere cenar conmigo. Ay. Ándale. Mi vida. Mi vida ya pasará. Sí. Pero ¿sabes qué, mi cielo? Necesitas madurar. Y, sobre todo, buscar a tu hombre adecuado. Un hombre que te cuide. Y no el que tengas que cuidar, mi vida. Te lo digo porque te quiero. Y quiero verte feliz al lado de un hombre. ¡Hombre! ¡Un hombre! ¡Qué miedo! No que cambies pañales. Bueno, va. No pueden ser. Voy a tirar los biberones. Ándale. ¿Bueno? ¿Octavio? ¿A cenar? Claro que sí. Claro que puedo. Qué bueno que estás aquí. Yo pensé que no ibas a venir después de todo lo que te dije la vez pasada. Somos amigos, ¿no? Sí. ¿Y los amigos se dicen la verdad? Pues sí. Pues la verdad sí me corté como un patán con esta cuenta. ¿Y qué? ¿Sigues con ella? No. Ya me mandó al diablo. ¡Uy! Pues la verdad es que qué bueno. ¿Por qué? Al menos reaccionó. Pero no vine a hablar de ella. ¿Ah, no? Diego, si vienes a buscar cariño en mis brazos, ya sabes que no me interesa. Eres como mi hermano. No, tampoco viene a eso. Viene contigo porque eres a la única persona que le puedo decir lo que me pasa. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué te pasa? Que desde que Julia dejó plantado a mi papá me he dejado de pensar en ella. Pues, ¿cómo has estado? Muy triste. Te extraño mucho. Ni siquiera me has llamado. ¿Por qué quedamos en eso? Que no nos buscaríamos. Tú dijiste que no querías volver a saber de mí. Yo nunca dije nada. Isabela, es por el bien de los dos. Entiéndeme, por favor. No quiero una vez más someterme a ese proceso tan doloroso de los médicos. Ya me sé el final de la película. Claro que no. Imagínate. Si tú... Isabela. Está bien. No vine a pelear. No. Al contrario. Vine a buscar una... una reconciliación. ¿Sí? Bueno, este... Si tú me prometes no volver a tocar el asunto, pero no volverlo a tocar, yo te prometo que todo volverá a ser como antes. ¿De verdad? Siempre y cuando me lo prometas. Ay, te lo prometo, te lo... Recontraprometatelo, me lo prometo. No, hijo, más fuerte. Prometatelo. Qué más, te juro. ¿Qué quieres que haga? Ay, me traes más. No, ya no me duele. No, no me duele. Esa mujer destrozó a tu papá, Diego. Ya lo sé, ya lo sé. Tú no tienes una idea de cómo yo la odiaba al principio. Hasta le fui a gritar todas sus verdades a la pensión, la insulté y la insulté hasta cansarme y ya no hizo nada. Nada más se quedó ahí parada como si no le afectara lo que yo le dije. Ay, pues no, por supuesto que no va a ser nada. Pero si es una víctima, la señorita. Que se la compra y que se la crea. Ella debe de estar feliz. No, 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 no está feliz. Ese es el problema que está sufriendo. Ay, por favor, Diego, ¿qué es sufrir? Yo jamás había visto a mi mamá derrotado por una mujer. Yo jamás lo había visto sufrir así. Jamás pensé que me doliera tanto verlo tan herido. Ahora mi percepción ha cambiado. Ya no es lo bien positivo que solo me da órdenes. Es un ser humano que necesita ayuda. Es una emergencia. No tuve tiempo de avisarte. Ah, ¿no tuviste dos minutos para poderme avisar? Bueno, ya, no lo pensé. ¿Me perdonas? Es que me haces pensar cosas que... Fabiola, por favor, ya, ya no te pongas así. Es que me haces pensar que vas a buscar a esa mujer. Ella es bastante doloroso que lucho contra un fantasma. Además de hacerme sentir insegura con esas salidas inesperadas y que... Bueno, ya te expliqué, ya. Yo te amo, Iker. Pero es todo para mí. He puesto mi vida en tus manos. Mi futuro. Me casé contigo por amor. Apostándole a tus promesas de hacerme feliz. Por favor, no salgas sin avisarme. No se va a repetir, te lo prometo. A mí no me vas a salir ahora con que estás agradecido con ella, ¿no? Lo dirás de broma, pero sí. ¿Qué? Pero se avergonzó a tu papá delante de todo el mundo en la iglesia. Ya lo sé, pero tal vez diera una lección que mi papá necesitaba. Tal vez si yo necesitaba esa lección. Se lo debo a Julia. ¿Qué? No, 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 Diego. No puedo creer que ahora la admires. Sí, sí, la admiro. Voy a empezar si la admiro. Porque renunció al mundo que mi papá le ofrecía. Un mundo de lujos, de comodidades y ¿sabes para qué? Por conservar su integridad. Por ser honesta con ella misma. No. Jamás me imaginé que me vinieras a contar todas estas cosas de ella. Mira, si el chismecito que anda corriendo por ahí, es cierto, Julia dejó a tu papá por otro hombre. ¿Por quién? ¿Por el padre, Leo? Pues sí, puede ser que por él. No, eso nada más es un chismo. Leo es nada más amigo. Pero sí, pero sí, efectivamente en la vida de Julia sí hay otro hombre y según me dijo mi papá está prohibido para ella. Ah, Julia se lo contó. Sí. Y a pesar de que ella no puede estar con ese hombre rechazó a mi papá. ¿Por qué? Pues, porque es una mujer que no sabe mentir, que se mantiene firme a lo que cree. Y obviamente eso hace que mi papá la ame más. Que yo la admiré como jamás había admirado a nadie. Me importa un comino que sea muy tarde. Necesito ver a mi sobrina. Además, esta es una casa de huéspedes. Yo necesito un cuarto para pasar la noche. Señora, por favor. Necesito ver a Julia ahorita mismo. Es que la señora no entiende, doña Caro. Quiero ver a Julia. Y esos son modos. Me importan un comino. Pues a mí me importan dos. ¿Doña Caro? Sí. ¿Qué? Aquí estás, Julia. ¿Pueden dejar solo un momento con mi tía, por favor? si necesitas algo me echas un grito, ¿eh? Ven, Flora, vamos al comedor. No sabes. ¿Me puedes explicar qué es eso que dejaste plantado a Octavio? Sí, sí, así fue. ¿Pero estás loca? ¿Ya no me va a comprar la casa que me prometió? ¿Sabes? Así son las cosas. Pero eres una... seré lo que quieras. Pero no tengo nada que ofrecerte, ya no. Y si quieres algo o necesitas algo, qué pena, pero vas a tener que aprender a trabajar. ¿Pero cómo te atreves? ¿Está todo bien? Sí, no te preocupes. ¿Sí? Ahora entiendo quién es la vieja esa. Ya había venido aquí una vez. Pues, pues es de lo peor, ¿eh? ¿Quién, doña Caro? La vieja esa, la tía de Julia. ¿La tía de Julia en dónde está? Está allá, en la sala, hablando con ella. ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Vá a matar la juventud! ¡Vá a matar la juventud! ¡Tú no me vas a dejar! ¿Qué crees que me vas a dejar en la calle? Déjame en paz. ¡No, no te dejo en paz! ¡No, no te dejo en paz! ¡Vá a matar! ¡Vá a matar! ¡Ya la estás loca! ¡Se lo voy a decir todo ahí que no te deje a la vez. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es mi sueño amado del principio porque tú eres la fuerza que me eneva a un cielo siempre azul. Tanto tiempo esperé un amor como tú. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!